Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remsys Amigos, vamos con más cambios del año 8, temporada número 2, como justamente pone ahí ¿Vale? Amigos, se viene un rework, un... bueno, sí, una... sí, bueno, iba a traducir literalmente la palabra rework Una reacción, re-re-reacción, bueno, en fin, un rework, ¿vale? Al personaje de Frost, un personaje que personalmente, hoy en día, es un personaje bastante... Roto en cuanto a armamento, lo hemos podido ver, de hecho, en este último Six Invitational Que literalmente estaba en todas las rondas en defensa Y tiene un rework, para mí, personalmente, esto me parece más un bufeo Es decir, una mejora, pero hay gente que dice que es un nerfeo, ¿vale? Vamos a ver en este caso el grito al completo, porque esto es lo que se demostró En este caso, con todo esto, el Cermais se cae la trampa Como veis, justamente aquí, la persona que cae la trampa puede auto-revivirse Pero en el momento que, como veis, se... bueno, se quita de esa trampa Tiene debufos, o tiene, ¿cómo decirlo? Tiene penalizaciones, ¿vale? Como, por ejemplo, deja un rastro de sangre por todo el lugar donde va pasando Una vez te mueves, además, como ya habéis visto, se queda con 20 de vida Y, además, no puede correr la persona que ha caído en esa trampa Como veis, mira, mira toda la sangre, mira toda la sangre Se ve... madre mía, literalmente Parece una locura, tío Mirad esto, mirad esto Es una locura, gente, me parece, maldita, literalmente, roto ¿Vale? Esto de aquí Que sí que es cierto que, por ejemplo Bueno, ahora comentamos eso, ¿vale? Me parece, para mi gusto, una mejora La verdad, porque aparte de que Se va a ver constantemente por donde ha pasado O por donde está pasando esa persona que se está desangrando ¿Vale? O que acaba de caer la trampa No puede correr En el momento que, mira, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿vale? Tiene 20 de vida, no puede correr Y en este caso tiene esta... esta rueda O esto... ¿Cómo decirlo? Este contador Que un personaje, una vez que se ha revivido solo Tenga 20 de vida Y encima no pueda correr Y encima, literalmente, tengas un rastro de sangre Que te persigue constantemente Para mí eso, literalmente, es un hombre muerto ¿Vale? Que sí que tú puedes seguir disparando y tal Cierto, pero no puedes correr Ahora, esta ruedita que hay aquí O este contador Creo que significa Porque esto no lo dijeron absolutamente nada Pero creo que en el momento que esta rueda Llega al final Porque como estáis viendo Bueno, se va cargando Como veis, de rojo como tal En el momento que llega al final Creo que el personaje se muere ¿Vale? Y debería morirse O me parecería bastante lógico Que el personaje muriera Ya que, como veis, se está desangrando Es una locura La verdad, yo cuando vi esto en directo ayer Dije, pero, pero, pero Madre señor Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Digo, hostia, digo, qué guapo, tío Todo lleno de sangre Digo, madre mía Alguien no está en sus días buenos, ¿eh? Mira esto Mamma mía Mira, 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 mira Pero es que además es una locura, ¿eh? Una locura Madre mía Obviamente, para mí ¿Por qué me parece una mejora? Me parece una mejora Por el hecho de que Eh, bueno Vamos a decir mejor dicho Por qué la gente cree Que esto es un Que esto es algo malo para Frost A ver, la gente cree que esto es algo malo Bueno, bueno, sí Piense que es algo malo para Frost Por el hecho de que Hostia, es que cuando Actualmente caes en una trampa Eh, no O te reaniman O O estás muerto Porque viene el defensor a matarte ¿Qué ocurre? Y aquí dice No, es que aquí se puede atorreanimar solo Ya no va a ser una muerte como tal Eh, fácil Ya, bueno Pero realmente, o sea Eh, la diferencia entre antes y ahora Es que antes Si alguien lo revivía Era un personaje normal y corriente La diferencia es que Ahora Si Si se revive o alguien lo revive Que en este caso se va a revivir solo Porque puede revivirse Va a tener esa complicación De que no puede correr Gente, no puede correr Tiene que ir a ese ritmo de andando Y además Creo ¿Vale? Porque esto obviamente es mi teoría Que cuando esa rueda que está aquí Cuando este contador llega Al máximo Llega como al 100% Creo que se desangra Es decir, que muere desangrado ¿Vale? Te dan la Le dan la kill a la Frost Y en fin Pues eso La verdad Para mí me parece muy guapo Me parece además Como que hace el juego Mucho más realista Hace el juego más Más creíble La verdad Y además eso Que parecía bastante absurdo ¿No? Que no te podías quitar La trampa Tú mismo Porque hostia Me he atrapado un pie Tío, no te puedes levantar Quitarte Pues ahora ya podemos Mira toda la sangre Que hay por todo el mapa Tío Que parece de puto locos Mira toda la sangre Tío Mira, mira, mira esto Mamma mia Vaya rastro de sangre Del demonio Esto parece literalmente Un cuento de De pesadillas De terror No sé Me parece un cambio muy bueno Esto obviamente Como ya sabéis Vendrá para la temporada Número 2 del año 8 Si no hay retrasos ¿Vale? Esto obviamente Vamos a esperar Vamos a suponer Que no va a haber trazos Nunca más Pero bueno Ya dijeron muchas cosas Que se retrasaron al final Como por ejemplo Los modos permanentes Que de llegar a la temporada Número 4 del año 7 La tenemos para la temporada 3 2 No lo recuerdo ahora Creo que Ah no Para la temporada Número 2 también ¿Vale? Es decir La han retrasado Unos 3 meses Perdón Unas 2 temporadas Lo que vendría siendo Unos 6 meses Amigos Sin más ¿Qué os parece este cambio? ¿Os gusta este rework Que le harán a Frost? De momento solo se sabe Que va a ser esto ¿Vale? A mí me gusta El tema de que sea toda sangre El tema de que puedas Seguir jugando como tal El que no puedas correr El que te puedas desangrar Que lo digo Eso es mi teoría Pero claro Si no fuese así ¿Vale? Si no se pudiera O si no se desangrase Y no muriese ¿Por qué van a meter entonces estos? ¿Sabéis? O igual cuando pasa Todo este tiempo Se le quita la hemorragia Se le para Y puede correr y tal de normal Yo me parece raro La verdad Con toda la sangre que ha perdido No creo que después de que Haya pasado todo eso De toda esa sangre que haya perdido Se pueda recuperar La verdad Pero bueno Amigos Otro cambio que también se viene Es el de Smoke Que dicen que van a actualizarlo Que van a hacer un rework Pero Ese sí que es cierto Que no nos han dicho absolutamente nada ¿Vale? Entonces pues de eso No podemos comentar demasiado Eh Dicen o están comentando que Eh O comentaron mejor dicho Que Smoke es un personaje Muy Digamos que es el núcleo Como tal de la defensa Que quieren cambiar Para que Bueno Para que Sea diferente Ahora No han dicho muy bien Como van a cambiarlo Simplemente que habría Un pequeño Recwork Muy pequeño Nos han dicho un recwork Así que es ni pequeño Ni grande No va a haber un señor Recwork Como en este caso Sin perder la esencia de Frost Sigue siendo Para mi gusto Un pedazo de personaje Que está guapísimo Yo cuando vi esto Digo Pero vamos a ver Digo Como demonios Aparte de decir Madre mía Cuanta sangre Digo Como demonios Se ha manchado Toda la ventana de sangre Todo esto Como se ha manchado de sangre Si la trampa estaba aquí Digo Bueno Se ha podido apoyar Cuando estaba aquí atrás No se que No se No se No se Me parece brutal La verdad Toda esta sangre No se si esta sangre Va a llegar como tal O todo este regreso de sangre Llegará Al juego Cuando venga este record Pero me parece brutal Es que Es que da hasta miedo Mira la velocidad Que va Mira la velocidad Que va El cervas corriendo Que no puede No puede hacer nada Está literalmente Muerto Pero bueno Amigos Sin más Obviamente Estaros muy atentos Al canal Porque va a haber Muchísimos vídeos Ya que como he comentado Justamente en la sección De comunidad El día de ayer Me encontraba Bueno El día de ayer No Ya me encontraba Malo Durante muchos días Y ayer Pues bueno Aparte de que había salido Esa misma noche Porque me tomé una pastilla Y parecía que estaba bien Tal y cual Me dolía la cabeza Tenía malestar general Pero bueno No pasa nada Ayer No hice los vídeos Por eso Vale Pero bueno Igualmente Vamos a tener muchos vídeos En el canal Durante todo el día Incluso mañana Puede que también Porque con todo lo que tengo Tengo para unos 8 vídeos Y no sé si publicar 8 vídeos El día Es demasiado Bueno La verdad Pero bueno Amigos Sin más Por supuesto Dejadme vuestro opinión En los comentarios O estaréis leyendo Como de costumbre Ya que bueno Me encanta siempre Leer vuestras opiniones Si creéis que esto es bueno Comentadme por qué creéis que es bueno Si creéis que esto es malo Comentadme por qué es malo Para mí Esto me parece un buen rework Me parece una mejora Al personaje ¿Vale? Porque lo he dicho Si es esto que antes Podías rematarlo Mientras estuviera en el suelo Aquí también puedes hacerlo Que vas a tener menos tiempo De reacción En plan Hostia Alguien ha caído la trampa Tengo que ir corriendo Tengo que ser anime Cierto ¿Vale? Pero igualmente Una vez que se ha revivido Tiene muchas más Desventajas La persona que se ha caído la trampa No sé Me parece guay Sin más gente Lo he dicho Un placer Like arriba Por supuesto A todos los videitos Si queréis compartir este vídeo Con vuestros amigos Vuestras amigas Con todo el mundo Va a quedar perfecto Un placer Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo